Elementos de la policía fueron atacados cuando se encontraban realizando un operativo en el municipio de Izúcar de Matamoros. La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que cinco agentes ministeriales fueron atacados mientras realizaban trabajos de indagación en la zona. La dependencia detalló que los policías fueron desarmados y agredidos en plena labor de investigación de delitos de género. Como resultado de este ataque, los cinco policías resultaron heridos, dos de ellos se reportan de gravedad. En Izúcar de Matamoros fueron agredidos estos cinco policías por parte de una supuesta organización criminal cuando realizaban una investigación de delitos de género. Información extraoficial señala que los policías pertenecientes a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Género fueron atacados a las afueras del bar El Chongo. Los agentes se disponían a realizar un cateo en el estacionamiento cuando fueron sorprendidos por numerosos hombres fuertemente armados. Al verse superados en número, se desató una fuerte movilización policíaca en la zona que resultó en cinco agentes heridos. Al momento, la Fiscalía General del Estado de Puebla no ha reportado ningún detenido por este violento ataque. Por medio de redes sociales, la Fiscalía de Puebla indicó que los hechos no quedarán impunes y se actuará contra quienes resulten responsables. La Fiscalía General del Estado no dejará impune la agresión a su personal policial que ante una investigación de delitos de género fue agredido y desarmado en Izúcar el viernes. La institución apoya a los cinco agentes lesionados, dos de ellos de gravedad. La Fiscalía General del Estado de Puebla